Las mujeres se sienten orgullosas cuando empiezo mi orquesta a tocar Porque saben que van a gozar, porque saben que van a bailar de una manera espantosa, espantosa Por eso quiero que sepan señores que el rico canario la pone a gozar Por eso quiero que sepan señores que el rico canario la pone a gozar ¡Bueno, a gozar! A gozar de una manera espantosa, a bailar A gozar de una manera espantosa, a bailar A gozar de una manera espantosa, a bailar Que vengan las mujeres a bailar A gozar de una manera espantosa, a bailar Que el rico canario la pone a gozar Acusar, de una manera encantosa, a bailar Acusar, de una manera encantosa, a bailar Dale la bolsa a la crema, que come con Acusar, de una manera encantosa, a bailar Acusar, de una manera encantosa, a bailar Apriétame más, baby Aprieta, aprieta, aprieta Con la punta, de zapato ¡Pum! ¡Cierra! Bueno, y como suena en los cachimbo Agárrame ahí, Bolívar, ahí viene José Santo Y su agente preso, como vienen entrando ¡Au! La bendición de Belén ¡Oh! Mira como llegan las mujeres Acusar, de una manera encantosa, a bailar El buen de San Palen ¡Va a bailar! Juan Pachana y el bronce a bailar ¡Va a bailar! El viernes, andro, otro ¡Va a bailar! La pena, fuego, fuego ¡Va a bailar! A voces, ya les subió ¡Va a bailar! Tremenda reza, que acompaña ¡Va a bailar! ¡Ya les subió! ¡Nos vemos! ¡Ya les subió! Gracias por ver el video.